Bien vamos a preparar el delicioso amole guatemalteco entonces nos encontramos aquí con Perla, Guillermo y Marcelo vamos a cocinar este delicioso platillo lo primero que vamos a saber cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar 2 libras de tomate 3 chiles guaque 3 chiles pasa 3 onzas de ajonjolí 3 onzas de pepitoria 10 plátanos maduros 1 libra de chocolate canela 5 clavos de olor pimienta gorda 2 champurradas azúcar al gusto aceite y agua rallamos el chocolate cortamos los plátanos en porciones sesgadas y delgadas freímos los plátanos por aparte ponemos a dorar la pepitoria el ajonjolí y luego los clavos, la pimienta gorda y la raja de canela asamos los chiles guaque y pasa sin semillas rallamos las champurradas asamos los tomates licuamos o molemos el tomate, la pepitoria, el ajonjolí, los clavos, la pimienta gorda y la canela en raja agregándole un poco de agua ¡Gracias! Lo que hemos licuado lo pasamos por un colador y lo llevamos al fuego para dejarlo hervir Luego le agregamos el chocolate y la champurrada para espesar Agregamos unas 10 cucharadas de azúcar Colocamos los plátanos y dejamos hervir por unos 8 minutos Agregamos ajonjolí y el mole está listo para servir Y aquí está terminado ya nuestro delicioso mole Entonces les invitamos a que lo hagan en su casa Van a ver que es una delicia Que le hagan a toda su familia, a sus amigos Y prueben este platillo típico de Guatemala Entonces les invitamos a que lo prueben, está delicioso Gracias por ver el video Gracias por ver el video